A continuación, te contamos cómo es el carácter, salud y cuidados de la raza que incurso. Si hay que definir el temperamento de esta raza con una sola palabra, esa es sin duda, lealtad, como no podía esperarse menos de un perro, que en realidad, sigue manteniendo su espíritu de legionario. Es sumamente inteligente y muy fácil de adiestrar, dado el profundo amor que siente hacia su dueño, y sus inmensos deseos de agradarle. Es un animal con un carácter activo, fuerte y muy deportista, con un instinto innato de guarda y de protección. Su comportamiento es dócil y cariñoso con su dueño, y mantiene una excelente relación con los niños, aunque ésta debe permanecer siempre bajo el estrecho control de un adulto responsable debido al gran tamaño del animal y a su tremenda fuerza. Hace gala de una personalidad sosegada y tranquila cuando está en casa, y con un temperamento muy estable. Este perro, sabe cuál es su función y cuáles son sus responsabilidades, de modo que no se dispersa ni se entretiene con nada, jamás muestra tendencia a escapar o fugarse, y siempre permanece cerca de la casa, controlando cuánto sucede a su alrededor. Seleccionado y criado durante cientos de años como animal de trabajo para convivir con las personas y con otros animales, no es un perro pendenciero o que busque enfrentamiento, pero cuando es necesario se transforma en una auténtica fiera para defender a los suyos y a sus propiedades hasta el extremo, sin arredrarse ante nada ni ante nadie. Asimismo, si otro perro intenta imponerse o dominarlo, también encuentra en él la verdadera horma de su zapato. No obstante, esta circunstancia no debe llevar a engaño, pues éste no es ni ha sido nunca un perro de pelea divertido, activo y dinámico, este perro puede utilizarse en un gran número de actividades, y las familias deportistas a las que les gusta salir al campo encuentran en él a un compañero perfecto. Es evidente que no se trata de la mascota ideal para vivir en un apartamento en el centro de la ciudad, pero se adapta bastante bien si se le facilita el ejercicio necesario. Por otro lado, no es nada ruidoso, ya que sólo ladra cuando lo considera estrictamente preciso. Al ser un animal robusto, fuerte y muy activo, sus necesidades alimentarias son muy exigentes. Necesita una cantidad muy elevada de proteínas de alta calidad para mantener en buenas condiciones su sistema muscular. Su dieta debe incluir también el aporte adecuado de grasas que garanticen el buen funcionamiento de sus diferentes órganos, además de repercutir positivamente en la salud de su piel y pelo. Es fundamental cuidar en especial la dieta del cachorro y del perro anciano, para garantizar por un lado, que el espectacular desarrollo físico del primer año se produzca de manera armoniosa, y por otro, que la etapa de decrepitud se afronte con salud y sin sobrepeso, evitando alteraciones secundarias. Algunas de ellas pueden llegar a ser muy limitadoras y especialmente graves. Al tratarse de un perro fuerte, presenta muy pocas enfermedades que se puedan calificar como típicas de la raza, y las más habituales, como displasia de cadera y codos, y algún otro problema articular determinado, están en relación directa con su tamaño y estructura, como sucede con la mayoría de las razas de esta envergadura. Aparte de esto, su salud es de hierro y su longevidad se halla un poco por encima de lo normal para otras razas de un tamaño parecido. Para que el animal se mantenga sano y equilibrado tanto en el plano físico como en el mental, es necesaria la práctica diaria de ejercicio y visitar con cierta regularidad la consulta veterinaria para cumplir el programa de vacunaciones, revacunaciones y desparasitaciones. También, para realizar los controles habituales del crecimiento, el peso y el estado de ojos, boca, pelo, piel, y sobre todo en estos últimos tiempos, de oídos, puesto que cada vez se está prohibiendo más la costumbre de cortarle las orejas, práctica a la que se lo sometía por considerarlo en origen un perro destinado al combate, o al enfrentamiento con otros animales. Además de tener una buena salud y de estar físicamente activo y ejercitado, este perro debe estar limpio y aseado. Esto no es complicado, ya que no requiere especiales cuidados específicos. Basta con un cepillado ocasional, empleando un cepillo de cerdas naturales o un guante de gamuza. El baño se reserva solo si el animal está realmente muy sucio. Debes emplear un champú que no altere el pH natural de su pelo y piel. Hay que asegurarse de enjuagarlo con agua abundante para no dejar restos de jabón. Desde Curiosfera Animales, esperamos que te haya sido de utilidad esta información. Para finalizar, no olvides suscribirte a nuestro canal. Y muchas gracias por visitarnos.